Si te ves, sentirás que no siempre es fácil respirar Morirá si serés lo que siempre vos quisiste hacer Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar A soñar Sin la solución no voy a llorar, no creas por eso que no puedo olvidar Que no es fácil vivir, si ellos nos viven así, que asco te verán Sin la solución no voy a llorar, buscando salida yo te puedo encontrar Así es más fácil vivir, aunque no vivan así, sin la acompañar Si te ves, sentirás que ignorar te cuesta la mitad Y mirar hacia atrás es más fácil que esta realidad Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar Sin la solución no voy a llorar, no creas por eso que no puedo olvidar Que no es fácil vivir, si ellos nos viven así, que asco te verán Sin la solución no voy a llorar, buscando salida yo te puedo encontrar Así es más fácil vivir, aunque no vivan así, sin la acompañar Sin la solución no voy a llorar, no creas por eso que no puedo olvidar Si no hay solución no voy a llorar, no creas por eso que no puedo olvidar Que no es fácil vivir, si ellos nos viven así, que asco te verán Si no hay solución no voy a llorar, buscando salida yo te puedo encontrar Así es más fácil vivir, aunque no vivan así, sin la acompañar Muchísimas gracias